académica, donde tengo el honor de presentar la primera investigación postdoctoral de la Facultad de Psicología, realizada por la profesora titular, doctora Ana María Fernández Caraballo. Se trata de la investigación sobre los inicios del psicoanálisis de la infancia en el Uruguay, la cual está inscrita en el Centro de Investigación Clínica de Psicología y en el Instituto de Psicología de la Facultad de Psicología, y ha mantenido un vínculo importante con el grupo de investigación Formación de la Clínica Psicoanalítica en Uruguay, y con el proyecto Formación de la Clínica Psicoanalítica y Escritura del Caso Interpretación, Construcción y Narrativa, ambos dirigidos por el profesor agregado, doctor Guillermo Milán Ramos. Esta investigación ha dado lugar a la publicación de un libro en el programa de publicaciones de la Comisión Sectoral de Educación Permanente de la UDELAR, el cual ganó una mención en los premios de literatura del Ministerio de Educación y Cultura, en los ensayos de educación. En este trabajo, la doctora Fernández se propuso dar cuenta de las ideas sobre las infancias vinculadas al psicoanálisis, más específicamente al psicoanálisis con niños, niñas, en la primera mitad del siglo XX en el Uruguay. En particular, se abocó a desentrañar qué concepciones sobre las infancias se desprenden del psicoanálisis leído e interpretado en nuestro país. Se trata de un estudio de corte histórico discursivo, en el que se analizaron documentos, artículos, historiales y relatos clínicos provenientes de las teorías y prácticas médicas, pediatría, psiquiatría de la infancia y de los saberes psi, psiquiatría, psicología y psicoanálisis. Asimismo, indaga sobre los rasgos y singularidades uruguayas sobre las nociones de infancias provenientes de estos discursos psi, sus teorizaciones y las prácticas subyacentes. Bueno, la profesora Ana María Fernández Caraballo nació y vive en Montevideo, Uruguay. Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filosofía del Programa Fundamentación Conceptual de Psicoanálisis. Magíster en Psicología y Educación por la Facultad de Psicología UDELAR. Licenciada en Psicología, Facultad de Psicología UDELAR. Y licenciada en Lingüística por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de UDELAR. Se especializó en clínica psicoanalítica. Tiene un título de especialización en clínica con niños otorgados por la Facultad de Psicología de la UBA, República Argentina, y un posgrado en psicoanálisis realizado en el Hospital Torcuato de Albiar, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Es psicoanalista, miembro de la COL Lacanien Psicoanalis. Es profesora titular en el Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología, desde marzo de 2022, y profesora titular en el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UDELAR. Actualmente es directora del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del Instituto de Educación, también de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Dirige el grupo de investigación Estudios sobre Enseñanza, Aprendizaje, Psicoanálisis, y co-dirige la línea de investigación Infancias, Pedagogías, Artes y Saberes PSI en el Uruguay desde 1900 hasta la actualidad. Esto también es una investigación que está en el SICPE, en el Instituto de Psicología Clínica, dentro de la Facultad de Psicología. Bueno, realizó este proyecto de postdoctorado en los años 2019 y 2021. Seguimos un poquito acá, que es miembro del Sistema Nacional de Investigación, de Investigadores de la ANI, ha publicado artículos, libros y capítulos de libros académicos arbitrados en diversas revistas y volúmenes colectivos a nivel nacional e internacional, y ha presentado conferencias, ponencias y seminarios en diferentes actividades académicas nacionales e internacionales. Bueno, muy bien, hecha esta presentación, le doy la palabra a la profesora Capo Casale, quien va a dirigir esta mesa de intercambio sobre el proyecto. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Capo Casale, ya me mencionaron, y tengo el honor realmente de decir que no es solamente un honor, sino una alegría el hecho de que la doctora Ana María Fernández me haya dado este rol de coordinadora en esta prestigiosa mesa, dentro del marco de la Facultad de Psicología y SICPE, a quien también hay que hacerle un agradecimiento, porque es una instancia particular, singular, original, y por ahora, y esperemos que no sea más que por ahora, única. Porque justamente eso es lo que creo que es el espíritu de esta mesa, y el espíritu es que se desarrollen los postdoctorados en ciencias humanas, y que este sea el puntapié inicial para ese proceso. La estructura de funcionamiento de esta mesa va a ser la siguiente. En primer lugar, la doctora Ana María Fernández Caraballo va a ser la presentación de los resultados de investigación de su postdoctorado, los inicios del psicoanálisis en la infancia en el Uruguay. Posteriormente, tenemos una suerte de prestigiosos investigadores, investigadoras, que van a hacer comentarios a nivel académico y profesional, y a partir de su propia producción, acerca de los resultados de investigación de la doctora Ana María Caraballo. En esta oportunidad a mí me gustaría compartir alguna palabra de reflexión, antes que inicie el proceso de comentario y de presentación. Y tiene que ver con el hecho de la importancia de los postdoctorados. A mí me parece que es una instancia que no debe pasar por alto, no debemos pasar por alto la oportunidad de decir que los postdoctorados no son un grado superior del doctorado, sino que tienen un valor cualitativo en tanto posibilitan la producción académica, la continuación y la profundización en la producción académica. Esto supone, de alguna manera, el desarrollo también académico de la misión de producción de conocimiento de las instituciones de referencia. Por lo tanto, en nuestro país, Uruguay, y en América Latina, el desarrollo de los postdoctorados es de alta relevancia. Existen datos empíricos. Por ejemplo, en el 2017, la CAP, o sea la Comisión Académica de Postgrado de UDELAR, inició un proceso de apoyo financiero a postdoctorados. Sobre la base de cuatro áreas de conocimiento, ciencias agrarias, social, humana y artística, ciencia y tecnología, y biología y salud. Pero miren este dato que interesante. En el 2022, cuando la ANI hace el llamado al apoyo financiero de los postdoctorados, se presentaron 25 proyectos, de los cuales solamente dos tuvieron referencia a las ciencias humanas y fueron de la Facultad de Ciencias de la Educación. Por eso, este tipo de oportunidades, de encuentros y de eventos académicos, de producciones que ya se concretaron, son el puntapié inicial para que esto siga hacia adelante. Doctora Ana María Caravaggio, yo soy muy formal. Doctora Ana María Caravaggio, Fernández Caravaggio, la invito a que presente los resultados de su postdoctorado. Muy bien. ¿Necesito tenerlo en la mano o...? No quiero. Siempre pasa, siempre cae el agua, el espacio pequeño para... ¿Se escucha bien? Se supone que sí, ¿no? Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a los dos que me presentaron. Son realmente muy afectivos en la presentación, más allá de lo académico, el buen recibimiento. Bueno, quiero agradecer a todos los que están acá presentes por estar. Esto es muy importante para mí, porque además recientemente comencé un cargo en Facultad de Psicología, así que si bien el postdoctorado lo hice no siendo docente oficialmente de Facultad de Psicología, hoy estoy haciendo esta actividad ya con un cargo aquí, así que es un placer estar acá. También agradecer a la gente que sé que está siguiendo por YouTube, hay gente que hay del exterior, que me dijeron que lo iban a seguir. Y bueno, varios agradecimientos, porque esto resulta muy interesante. Bueno, por supuesto a todos los integrantes de la mesa, es un placer que estén acá. Los admiro a cada uno de ellos y ellas por sus trabajos, realmente son valiosísimos. Así que bueno, es un honor contar con esta mesa. Bueno, a la Facultad de Psicología por haber albergado este postdoctorado, a CICPE, más en la mano entonces. Entonces así. Bueno, a CICPE por haber aceptado la inscripción de este proyecto, Daniel Camparo. Quiero agradecer a Miranda Alemán, que es la asistente, está en todos los detalles, es una genia total. Bueno, al profesor Guillermo Milán y al grupo de investigación, que hay varios por allí, por los encuentros de investigación, pero además porque se inicia primero, en conjunto con el programa que dirige Guillermo Milán. Bueno, también quiero agradecer al Instituto de Psicología Clínica, a todos mis compañeros que han estado en los detalles, a Irene Barros, la secretaria Carolina Verde, bueno, a Susana Martínez, que siempre ha estado apoyando. Y bueno, también a los integrantes de mi grupo de investigación, como habrán escuchado, tengo un grupo de investigación, además de una línea de investigación, pero me quiero abocar a la línea de investigación Infancias, Arte, Pedagogía y Saber Epsi, en el Uruguay, de 1900 hasta la actualidad. Alejandra Capocasale, Magalí Pastorino, que están actualmente co-dirigiendo este gran proyecto. Y bueno, además Magalí realizó una serie de dibujos, que vamos a ir viéndolos, además, ya desde la presentación, el afiche, tiene un dibujo de Petrona Viera, que es la artista uruguaya del periodo que yo estudié, y que Magalí hizo un estudio sobre eso, que está en el libro que publicamos, y además se dedicó a realizar dibujos específicamente de la investigación, una joya total. Bueno, además quiero agradecer a los que están como detrás de tienda, vieron que hacen posible esto, la gente de medios que difundió, hizo el afiche, bueno, Miranda Alemán, que ya dije hoy, Alexander Teixeira, que es un ayudante en facultad, ahora está en el exterior, pero me hizo un embellecimiento de las diapositivas, o sea que detrás de todo esto hay mucha gente. pasamos. Puse una serie de unos tres, yo les llamaría epígrafes, porque tengo como el chip de la escritura, entonces, bueno, son tres citas, pero a modo de epígrafe, que dan cuenta, para mi gusto, de la manera en que se puede pensar la infancia como una construcción discursiva, como una construcción de época, y estos tres autores dicen en pequeños párrafos asuntos muy centrales, que de alguna manera reflejan mucho de lo que encontramos acá en el Uruguay. Por un lado, Agamben, infancia e historia, dice, la idea de una infancia como una sustancia psíquica presubjetiva se revela como un mito similar al de un sujeto prelingüístico. Infancia y lenguaje parecen remitirse mutuamente en un círculo donde la infancia es el origen del lenguaje, y el lenguaje el origen de la infancia. Luego, Liotard, en lecturas de infancia, una infancia no es una edad de la vida y que no pasa. Ella puebla el discurso, este no cesa de alejarla en su separación, pero se obstina, con ello mismo, en constituirla como perdida. Pascal Quiñar, el gran escritor para mi gusto, la noche sexual, dice, en los albores del siglo XX se intentó dignificar esta figura del hijo que mira cómo ama a su padre. De nombre Edipo, rey de Tebas, el hijo prefirió la noche antes que a su madre convertida en su mujer. El conflicto edípico atañe a los protagonistas a quienes se suma el que ve, el que cree ver, el que sujeta la vela, el que levanta la antorcha. Este es el hijo que es su fruto. Bueno, para mí concentra mucho de lo que vamos a encontrar entonces. El proyecto se llamó originalmente Concepción del psicoanálisis con niños en el Uruguay, faltaría ahí 1900 a 1950, como ya se dijo acá, está inscrito en CICPE, también en el grupo de investigación de Guillermo Milán, y además está acompañado por la línea de investigación de infancias, arte, pedagogía y saber EPSI. Por lo tanto, lo que les diría es que es un proyecto, fue un proyecto muy acompañado con una cantidad de investigadores, entonces fue factible, digamos, obtener un montón de datos y contar con un corpus enorme, y esto me permitió a mí obtener los datos que obtuve y poder analizar algo de eso. Bueno, pasamos a las fases de la investigación, que son las mismas para los dos proyectos, este de Concepción del psicoanálisis en la infancia, que continúa, que ahora estamos en el segundo periodo, digamos, y el de Infancia, Sarte, Pedagogía y Saber EPSI. Entonces, el primer periodo sería el proyecto de lo que van a escuchar hoy, y bueno, ya luego un periodo que va del año 50 hasta el 84, después, que ese es el que estamos trabajando ahora, del 85 hasta el 2000, y del 2001 hasta el presente, sí, estamos vivos y lo podemos hacer. Bueno, seguimos. Eh... Yo, inicialmente, lo que me propuse fue esto que pongo acá inicialmente, visibilizar, encontrar, las... O sea, sí, visibilizar, creo que es la palabra primera para utilizar, las concepciones sobre las infancias que se desprenden del psicoanálisis leído e interpretado en nuestro país. Este es el rasgo de la investigación. Es decir, no el psicoanálisis con niños o la infancia en el mundo, sino en el Uruguay, y esto, en realidad, lo hacemos para problematizar el presente. Es decir, partimos de la idea de que no se puede pensar el presente sin ir a buscar los rasgos que nos han constituido. Bueno, así que tuve unas preguntas iniciales que después derivan en un montón de otras preguntas, ¿no? ¿Se puede decir que existen particularidades respecto de las teorías y prácticas? Sí, en la infancia, psicología, psicoterapia, aclaro esto de psicoterapia porque me parece que es un campo per se, psicoanálisis, psiquiatría, te deberíamos agregar acá, psicopedagogía. En el Uruguay, es decir, ¿hay particularidades? Más allá de la utilización de autores y teorías psicoanalíticas ya existentes, ¿hay alguna producción propia de esos saberes en el Uruguay? Es más, ¿cuál fue la incidencia de la llegada del psicoanálisis en los discursos y en las prácticas? Sí, en la infancia, en el Uruguay, siempre en el Uruguay. Bueno, como ya se dijo, se trata de un estudio histórico discursivo, no una historia, porque yo no soy historiadora, así que no podría ser nunca una historia, pero sí trabajar con un marco metodológico, si se quiere, que refiere sobre todo a analizar los discursos en el sentido de un acercamiento de una historicidad, como plantea Foucault, pero también, yo sigo mucho un autor que se llama Ginsberg, que me interesa mucho porque él hace hincapié, sobre todo, en los pequeños rasgos, en los pequeños detalles que si no se capturan, quedan desapercibidos. Bueno, entonces, se trata de hacer una teoría del desciframiento, ¿no? Bien, típicos de documentos, artículos, historiales, relatos clínicos, provenientes de las teorías médicas y de los saberes, sí. Las fuentes que utilicé y de las cuales voy a hablar hoy acá son los archivos de pediatría del Uruguay de 1930 al 50, también boletín de la Sociedad de Pediatría de Montevideo, hay un trabajo particularmente del doctor Marcos, la clínica médico-pediatra, psicológica, perdón, del Hospital de Niños, del famoso Pedro Vizca, un texto de Medici de Steiner, que se llama Hacia la construcción de una historia, el psicoanálisis de niños y los psicoanalistas del principio del siglo, que es de la APU, y la revista uruguaya de psicoanálisis, que si bien, por supuesto, arranca en 1955 y por lo tanto excede unos años al periodo que yo estoy estudiando, voy a aclarar por qué ya es posible utilizar alguno de esos textos, revista de psiquiatría del Uruguay, por supuesto, 1930 al 50, y un texto, dentro de la psicología, privilegié un texto de Reina Reyes, que en 1946 publicó a modo de informe al Consejo del Niño, y que tuvo una gran influencia en su tiempo, pero que continuó hasta reciente, hasta muy cerca en el tiempo, se publicó con el nombre Psicología y Reeducación, después les cuento más detalles. Bien, esto de seguir dos cosas a la vez. Bueno, les quería comentar un poco que la periodización que yo tomé no es la que toman otros historiadores uruguayos como Caetano y Rila, en Historia Contemporánea del Uruguay, dice que el movimiento psicoanalítico se inicia en 1930 al 55 como génesis, yo arranco desde el inicio porque se encuentran documentos anteriores a ese periodo de génesis, después hay un periodo del 56 al 72, que es la consolidación, bueno, etcétera. Solamente aclarar que a mí me interesó partir del inicio del 900, donde ya se encuentran documentos con las ideas freudianas. Entonces, esta investigación abarca esa génesis, pero también el tiempo anterior, y además hacer hincapié que hay un tiempo en el que el psicoanálisis se encontraba dispersos en diferentes campos de saber. Vale decir, ¿qué hay? como se ha nombrado, no lo estoy nombrando yo, sino que esto se nombra de esta manera, hay un tiempo oficial de la historia del psicoanálisis en el Uruguay, como lo hay en Argentina, en Brasil, en Chile, en cualquier otro país, en el mundo en general, pero hablo de la región porque nos interesa, en este caso, que refiere a las fundaciones de cada sitio, de las asociaciones, y hay un periodo preoficial, que es el periodo que yo estoy estudiando, es preoficial, en el cual las teorías y las prácticas psicoanalíticas se encontraban dispersas en distintos campos de saber. Ahora bien, sabemos a través de varios estudios realizados por historiadores e investigadores, y sobre esto les digo que también hay una biblioteca, me encantó encontrarme con la cantidad de material con el que uno puede, que ya tiene como base, digamos, historia de la medicina, historia de la locura, historia de la psicología, historia de la psiquiatría, de la eugenesia, de la criminología, donde ya avanzaron en este tipo de estudios, O sea, me encontré con todo este material, también historias sobre el psicoanálisis en la región, hay una proliferación enorme de trabajos, y, bueno, entonces, sabemos, por todos estos investigadores, por todos estos historiadores, que el psicoanálisis en Latinoamérica entra inicialmente por vías diversas, esto también, esto permanece, o sea, el psicoanálisis permanece de esta manera, más lo que sí existe es una proliferación de escuelas, que no había en el tiempo que yo estudié, ¿verdad? Entonces, psiquiatría, psicología, educación, escritura y arte, por nombrar algunos, ¿no? Es más, de manera similar a otras partes del mundo, los textos y el pensamiento de Freud fueron utilizados por un público muy heterogéneo, entonces es posible decir que existe una recepción de las ideas freudianas oficial y otra no oficial con sus particularidades, recepción de las ideas freudianas y no tanto psicoanálisis, de pronto, porque lo que vamos a encontrar muchas veces es que se trata de otra cosa y aunque esté recepcionado, las ideas freudianas se transforman en otra cosa. Bueno, aclarar por las dudas que en 1942 se funda la Asociación Psicoanalítica Argentina, en el 49 en Chile y en el 56 en el Uruguay. Quiere decir que los uruguayos estaban en contacto con las asociaciones en el contexto ya en lo que se llamó el Río de la Plata, pero un poco más allá, no estoy hablando de Brasil porque Brasil también tiene una proliferación enorme, pero bueno, antes de que se fundara aquí, los uruguayos ya se formaban como psicoanalistas y practicaban el psicoanálisis de esa manera. Aportes freudianos a la conceptualización sobre infancia. Todos sabemos que Freud hizo una producción teórica enorme donde aparecen muchas ideas sobre infancia. Entonces, cada parte tiene lo que yo le llamo un epígrafe, ¿no? Porque me parece que condensa, esos autores condensan lo que luego yo encontré. hay un autor que se llama Calvo Ortega que publicó un libro que se llama Lo normal y lo patológico en educación, nacimiento de la psicopedagogía, es un libro que lo recomiendo profundamente, es un compendio de estudios maravilloso, él dice la impronta profiláctica, y hago hincapié en esto de la profilaxis, del psicoanálisis a principio del siglo XX estaba bastante clara, porque es lo que vamos a encontrar, que el psicoanálisis se aplicó de una manera fundamentalmente profiláctica en ese tiempo, ¿verdad? Por intermediación del freudismo, es decir, que los elementos freudianos vinieron a servir para este tratamiento profiláctico, por intermediación del freudismo en la psicología de esta época se define por su capacidad de aplicación en un campo definido por las contradicciones que vendrán establecidas en función de las anomalías que las fundamentaba, es decir, que va a constituirse una psicología, una analítica de lo anormal y de lo patológico que va a contener fundamentalmente una serie de conceptos freudianos, después, bueno, ¿qué pasó con eso? Es decir, es Freud eso u otra cosa, ¿verdad? Y luego Bergeri en la clínica psiquiátrica del niño, un estudio histórico, dice, no es por nada que este periodo y él se refiere de 1930 en adelante, comienza en el momento en el que se extingue la investigación clínica de la psiquiatría del adulto y que el relevo de la investigación psicopatológica es tomado evidentemente por el psicoanálisis, es un tiempo, esto tiene que ver con este periodo, es un tiempo que el psicoanálisis viene a ocupar el lugar de los estudios de psiquiatría. En efecto, lo que caracteriza, pero miren esto, lo que caracteriza este nuevo periodo es la influencia dominante que ejercen sobre la clínica infantil las ideas psicoanalíticas que pretenden de ahora en adelante estructurar ampliamente la gestión. Es decir, que fueron estos pensamientos que tienen que ver con la infancia que constituyen toda una psiquiatría, pero no una psiquiatría del niño, una psiquiatría general. Esto me pareció muy importante. Bueno, vayamos entonces a los aportes freudianos, que son muchos, por supuesto, imposible decirlos todos, pero voy a recortar una noción freudiana que me parece importantísima, porque es la que de alguna manera permitió que todas las otras que de pronto son las más conocidas se enrabaran a esta y se trasladara no solo al campo de la infancia, sino del niño, lo niño, la niña, o la adolescencia, sino que eso se traslade al campo del adulto. Entonces, la noción que quiero resaltar es la de la neurosis infantil, que está vinculada obviamente a varios de los conceptos psicoanalíticos. Este concepto en la obra de Freud se constituye por un lado como una noción que se deduce del análisis del adulto, es decir, Freud la empieza a teorizar para hablar del análisis en el adulto. Y por otro lado, como la neurosis en sujetos de corta edad, la neurosis en el pequeño niño, en el niño pequeño, en el adolescente, pero fundamentalmente, y esto lo va a realizar a partir de toda su obra, o sea, es un estudio que hice en otro momento, donde desde el principio de la obra de Freud hasta el final, va a reformular esta idea de la noción de neurosis infantil para terminar constituyendo y diciendo que la neurosis es infantil, en definitiva. Y tres de sus casos, Dora, Hans y el hombre de los lobos, el hombre de los lobos, él le llama de la historia de una neurosis infantil, se leen las concepciones de Freud sobre el niño infancia, utilizo así niño, no digo niña ni nada de eso porque estamos usando textos de una época donde no se decía eso, entonces, me parece que es respetar los textos. Es más, bueno, Dora, Hans y el hombre de los lobos son príncep para encontrar esto, se leen allí las concepciones sobre niño, infancia y neurosis infantil. Es más, es en el caso del hombre de los lobos en el cual se enuncia de forma explícita esta noción. Ahora bien, cabe hacer la siguiente pregunta, ¿en qué ha contribuido la neurosis infantil en la creación de las nociones sobre infancia? Para mí es la contribución príncipe de Freud con respecto a la idea de infancia, es decir, que a partir de esa conceptualización queda claro en el pensamiento freudiano que la infancia no se trata de una cuestión cronológica, la puede incluir, pero no es algo del orden de lo cronológico. ¿Qué efectos teóricos produce en las teorías y en las prácticas sí y cómo fue abordado en nuestro país en esta primera mitad del siglo XX? En casi toda la obra se leen de forma explícita las construcciones freudianas sobre niño, neurosis infantil y por lo tanto una manera de concebir la infancia. Fabrica una idea de niñez que es cronológica y a la vez no cronológica. En el recorrido de su obra se puede visualizar la distinción entonces entre esa neurosis en la infancia en el niño propiamente dicho y la neurosis que nos habita digamos a todos. Me interesa remarcar además que en la obra de Freud es importante es muy importante es abundante la cantidad de veces que habla de términos como normalidad proceso desarrollo términos que fueron tomados por la psicología evolutiva y que se despliegan y se producen desde todo el siglo XX hasta hoy afectando directamente el campo psicoterapéutico psicológico pedagógico y psicopedagógico veremos que en nuestro país sobre todo en esta primera mitad del siglo XX se leyeron más estas ideas freudianas que otras ideas que de pronto no condicen necesariamente con esta idea de normalidad desarrollo proceso que quizá son opuestas a estas bueno me perdí en qué número de diapositivas estoy efectos de la acidez en el psicoanálisis con niños ah otro epígrafe Althusser psicoanálisis y ciencias humanas estamos en la misma gracias no porque yo estoy con dos cosas es una gran una divina bueno miren miren lo que dice este en dos conferencias psicoanálisis y ciencias humanas toda la tentativa de Ana Freud ¿por qué tomó Ana Freud? porque Ana Freud fue la que influyó no en el psicoanálisis oficial sino en la aplicación de psicoanálisis en casi todos los campos de saber que no fueron el psicoanálisis propiamente dicho tanto en el Uruguay ¿no? no en el mundo en el Uruguay toda la tentativa de Ana Freud consiste en pensar el psicoanálisis como la interioridad de lo biológico en lo psicológico para ponerlo en relación con lo social la del ello la de los instintos la de las pulsiones la de las tendencias que va a encontrarse relacionada con la sociedad de ahí toda una serie de conflictos la psicología se convierte entonces en el yo que es la categoría central de toda la teoría de Ana Freud y esto es lo que vamos a encontrar en prácticamente varios de los campos sí y el campo médico entonces efectos de las ideas freudianas sobre la infancia en el psicoanálisis con niños ¿qué sucede? ¿qué consecuencias tuvieron estas ideas en los posteriores psicoanálisis? está Freud toda la conceptualización freudiana conocemos todo eso la idea de neurosis infantil que ya les hice hincapié bueno pero ¿cómo continúa esto? sobre todo en el psicoanálisis con niños bueno lo primero que bueno y la otra pregunta es ¿qué efectos produjo en la región y en particular en el Uruguay? ¿cómo continúa en el mundo pero ¿qué pasó acá? lo primero a decirles es que estas construcciones freudianas fueron aceptadas como verdades absolutas en los trabajos de los psicoanálisis con niños sobre todo se buscaba comprobar permanentemente que el caso Hans había otros niños que eran igual que Hans por ejemplo ¿no? otros adultos que se parecían al hombre de los lobos etcétera con grandes diferencias por supuesto afianzaron las ideas freudianas sobre niño infancia y neurosis infantil con grandes diferencias cada uno de ellos por supuesto pero quiero resaltar un texto que en 1965 se publica en el Río de la Plata vuelvo a insistir que las publicaciones pueden ser posteriores pero dan cuenta de lo que pasó en el tiempo que yo estoy investigando ¿verdad? en ese que estaba investigando en ese momento ese texto de 1965 publicado en el Río de la Plata fabricado para la región que se llamó Grandes casos del psicoanálisis de niños y pusieron bajo la tutoría de Klein Abraham Ferenczi Spitz Anna Freud Ackerman Winnicott Erickson y además los prologuistas ese libro lo recomiendo que lo vean que lo lean porque cada uno de estos autores va a mostrar ejemplos de pacientes que cada uno de ellos tenía que se parecían a Hans que se parecía o sea queríamos no tanto generar novedades sino lo que estaban haciendo comprobar todas las veces que se producía esto pero voy a resaltar lo que dicen los prologuistas porque esto es lo que pasó durante todo este periodo que yo estudié el psicoanálisis de niños es una especialidad primer punto que esto es una verdad o puede ser criticado también hay de todo sobre esto que cada vez se va difundiendo más y adquiriendo una importancia trascendental por sus implicaciones preventivas y curativas y por la influencia en la educación en la puericultura la pediatría y la medicina en general es decir esto que vamos a encontrar una y otra vez es que ideas freudianas sirvieron a los discursos de la época en esta cita es posible ver que varios discursos que yo tuve la suerte por el gran equipo de investigación con el que contaba que estudiaron otros campos de saber como la pedagogía como el arte la reconstrucción de las psicoterapias etcétera etcétera todos estábamos encontrando los discursos predominantes de la época que fueron el higienismo la higiene mental la eugenesia del desarrollismo es decir que esta cita que les acabo de decir muestra claramente los discursos de la época aplicados a través de la educación la medicina y los saberes en sí les digo que los prologuistas además reconocen el caso Hans de Freud que debería formar parte de la colección pero bueno no lo ponen esto es el inicio del psicoanálisis con niños y demás vamos a ver entonces las conceptualizaciones sobre las infancias a partir de las ideas freudianas en el Uruguay ahora hay meternos con los documentos son pinceladas lo que voy a poder hacer porque es muchísimo el material que hay miren voy a hacer a modo de epígrafe una cita de un texto de Freud que es muy ultra recontra conocido que es el prólogo que Freud le hace a en el texto que se llama juventud desamparada que muchos lo conocen porque ahí Freud habla de las tres profesiones imposibles es un texto muy conocido que es interesante que se vea que ese texto se publicó se republicó durante todo el siglo XX y que ahora en el siglo XXI se vuelve a publicar el prólogo de Freud y el texto de dentro de la especialización que se llama pedagogía social Tizio en España lo publica y lo vuelve a poner a trabajar dice Freud en todas las aplicaciones de psicoanálisis ninguna ha despertado tanto interés suscitado tantas esperanzas y por eso ha traído tantos investigadores capaces como la teoría y la práctica de la educación infantil esto es fácil de comprender el niño ha pasado a ser el objeto principal de la investigación psicoanalítica en este sentido ha sustituido el neurótico con quien había iniciado su trabajo el análisis reveló en el enfermo lo mismo que en el soñante y en el artista el niño que pervive apenas modificado iluminó las fuerzas pulsionales y tendencias que imprimen un sello peculiar al ser infantil y estudió el desarrollo que lleva desde él a la madurez del adulto por eso no asombra que naciese la expectativa de que el empeño psicoanalítico en torno al niño redundaría en beneficio de la actividad pedagógica la cual se propone guiarlo en su camino hacia la madurez ayudarlo y precaverlo de errores bien vuelve el asunto de el psicoanálisis aplicado a otros campos de saber y la educación como príncipe entonces vamos al Uruguay algún ejemplo les traigo extraído del archivo de pediatría la revista de psiquiatría la revista uruguaya de psicoanálisis y el informe que hace Reina Reyes allí lo que vamos a ver es las adaptaciones de las nociones freudianas relacionadas con la infancia aplicada a través de la educación medicina saber psí basándose en los discursos de la época desarrollismo eugenesia higienismo higiene higiene mental y los discursos jurídicos el primero archivo de pediatría allí bueno encontramos varios es una cantidad enorme tomos enteros donde uno puede encontrar ejemplos como los que les voy a decir ahora en este momento encontramos varios informes de casos de niños y adolescentes en los que el diagnóstico involucra nociones freudianas es importante destacar que en todos los casos se hace referencia a antecedentes étnicos antecedentes morales antecedentes hereditarios y familiares vale decir que las nociones freudianas se entrelazan y se transforman con los discursos de la época entonces el doctor José María Estapé que es un ejemplo típico de la época que además sigue y reconoce a quien nombran el maestro el profesor Morquio que fue uno de los primeros en leer a Freud en el Uruguay presenta una serie de casos de histeria por ejemplo de histeria infantil abunda y esta idea de histeria infantil va desde los 18 meses hacia los 14 años niños de 18 meses eran diagnosticados como histéricos infantiles es muy gracioso pero bueno son preciosos los ejemplos no tengo tiempo para leerlos pero les aseguro que son preciosos los ejemplos ustedes que se dedican a la historia bueno entonces estas historias ahí va son historias estas historias están vinculadas a nociones como la identificación la sexualidad infantil esta pere conoce en el maestro y profesor Luis Morquio la utilización de estas nociones de hecho Morquio fue uno de los primeros como les digo en leer a Freud en el Uruguay y bueno que más les puedo decir de esta revista de pediatría las concepciones freudianas sexualidad infantil complejo de Edipo castración pulsiones histeria entre otros fueron las nociones más conocidas y las más aplicadas en la psicología la medicina y la educación Barran ya había ustedes conocen que ya Barran habló mucho del eugenismo no somos no fuimos los únicos en descubrir que existía este discurso en la época lo había hecho maravillosamente ya Barran pero nosotros estamos con otros documentos diferentes y vamos allí y nos encontramos por ejemplo dice Barran en un momento el médico por su saber y por su prestigio social era el único capacitado para enseñar la higiene de la sexualidad la higiene de la sexualidad exigía el control estricto de las pulsiones ven como entra el psicoanálisis se lo toma para este tipo de acciones que no eran las pensadas para el psicoanálisis ese era el principio rector de la nueva pedagogía esto es otra cosa que es muy importante lo que vamos a ver es el campo médico el campo pedagógico y el campo psicológico interrelacionados sobre todo en la en la psicopedagogía pero también creándose una psicología muy del Uruguay el doctor Estapé no escatima en recomendaciones de aplicación de las nociones en la educación dice la educación en general y la educación psicosexual en particular deben orientarse mediante la simpatía y la persuasión evitando la intimidación brutal y explicando los hechos y fenómenos de la fea psicosexual de una manera natural lógica y familiar bueno después hay otros tomos que son muy importantes que si alguien quiere ir a verlos el tomo 20 del año 49 encontramos en esta época que se empieza a exigir que cada centro de enseñanza médica debe realizar una enseñanza de psiquiatría o sea todo médico debe estudiar psiquiatría en forma activa y vinculada a los sectores de estudio la preparación de los alumnos en psiquiatría además debería comprender estudio de neurosis estudio de psicosis moderada y psiquiatría infantil en los sectores de asistencia externa de los hospitales de enseñanza después hay otro pasaje muy interesante que tiene que muestra claramente también las aplicaciones del psicoanálisis o lo que podríamos llamar el psicoanálisis medicalizado y la psicosomática de la época ¿no? bueno hay un ejemplo ahí donde dice las investigaciones psicoanalíticas sobre epilepsia realizada por Pichon Riviere dice el doctor Pichon Riviere en una reciente monografía de gran interés ha expresado muy bien cuáles son los dinamismos de la epilepsia desde el punto de vista analítico la epilepsia giraría toda alrededor de la agresividad considerada como un instinto y sería la forma de expresar la agresividad la que le da a los instintos los distintos aspectos fenomenológicos pero miren lo que dice el síntoma espiléptico de cualquier índole debe ser considerado un síntoma neurótico bueno interesantísimo ¿no? pero bueno esto es una época en el tomo 21 del año 50 se incluye un apartado sobre libros que nos interesa resaltar sobre todo porque son los textos de la clínica médico-psicológica del hospital de niños el Pedro Vizca tan conocido ¿no? y la la cátedra del el doctor Marcos se trata de la producción de dicha clínica allí aparece la producción de la clínica se presentan los motivos de la creación y una serie de libros ¿no? donde aparece el doctor Marcos por supuesto la doctora Hachar de Barbé y Luis Prego Silva que son representantes muy conocidos en todos los textos se observa estas características de que podríamos decir que se empieza a constituir un modo de psicología en el Uruguay que se trata de un entramado de teorías diversas que conviven sin discusiones epistemológicas después lo vamos a ver también en la psicología propiamente dicha en revista de psiquiatría del Uruguay acá estamos dentro del campo médico pero ya dentro de la psiquiatría donde obviamente ya no es el higienismo sino la higiene mental la que va a estar en este discurso fuertemente ¿no? entonces allí se trata de podemos encontrar un montón de ejemplos donde se trata de prevenir lo que ellos llaman la histeria infantil considerando al educador histérico como un sujeto que se opone a la educación entonces da una serie de consejos de cómo se debe tratar al sujeto que se opone a la educación hay un montón de médicos muy conocidos por ejemplo Fortunato Ramírez que trabaja también con la obra Morquio dice así el niño que presenta anomalías de comportamiento ven que esta mezcla de teorías quieren hablar de psicoanálisis pero hablan de comportamiento en sus diversos que bueno no es que el comportamiento el psicoanálisis no tenga nada para decir pero es como una teoría que otra teoría parece que se está hablando acá en sus diversos medios de acción el niño que presenta anomalías en la familia en lo escolar en lo social plantea problemas que interesan y deben ser resueltos por el psiquiatra el psicólogo el médico pediatra el neurólogo el endocrinólogo el maestro el juez o sea que el niño esto persiste hasta el día de hoy el niño es hablado por todos estos saberes con ello queremos señalar de inmediato dice la multiplicidad de factores que la determinan a la historia infantil y las consecuencias también variadas de las cuales derivan otra vez el problema del niño debe ser abordado entonces por una cantidad de disciplinas y quiero resaltar sobre todo el término reeducación que era el término fundamental de los discursos pedagógicos de la época hoy ya casi no se usa pero el término reeducación puede decir que se sigue usando más o menos bueno exacto no desapareció en otros saberes está bien perfecto la reeducación verdad es decir que de alguna manera el campo médico y y y el campo pedagógico se entrelazan para reeducar eso que la educación no logran podríamos decir ¿no? bueno Reina Reyes es el texto que elegí para hablar de psicología la elijo a ella por muchos motivos los que la conocen no se asombrarán que sea tomada Reina Reyes pero para los que no la conocen este psicóloga uruguaya que tuvo una influencia muy importante en ese en el principio del siglo XX pero que también este persiste su pensamiento posteriormente ¿no? en 1946 ella escribe el informe presentado el Consejo del Niño y lo publica en un libro que se llama Psicología y Reeducación porque ella es un exponente digamos de la psicología pero también de la psicopedagogía podríamos decir para nombrarlo en términos más actuales se publica en Buenos Aires en el año 63 se vuelve a publicar y en el año 89 se vuelve a publicar ¿por qué? obviamente porque ella es prohibida en el periodo de la dictadura pero bueno fue una psicóloga uruguaya con una influencia muy importante y lo interesante es la cantidad de de referencias que ella tiene al psicoanálisis pero de una manera muy peculiar que es es hacer convivir el psicoanálisis con un montón de teorías psicológicas en el informe presentado ya no sé si estoy acá o no importa en el informe presentado el consejo del niño el 1 de junio del 46 indica de entrada que su propósito es dar a ese informe una cuidada una cuidada orientación psicopedagógica utiliza el término psicopedagógica para que pueda tener inmediatas aplicaciones prácticas va a denunciar en el hogar femenino número 1 las condiciones de vida del internado dice constituyen un atentado a las más elementales normas de higiene física y higiene mental por supuesto los elementos de la época he dedicado mi mayor esfuerzo al logro de conocimientos utilizables para restablecer científicamente las condiciones de un establecimiento con un régimen reeducativo a lo que se podría llegar no se podría llegar sin una comprensión de los procesos psicológicos y las influencias sociales que determinan la conducta de los adolescentes sobre las cuales el estado ejerce tutela bueno va a trabajar va a ser un plan pedagógico científico una clínica de la conducta para los padres y para los chicos unas cositas más de reina reyes que me parece que es muy importante que ella está reina reyes está familiarizado con unos textos que también van a ver que se publican en el uruguay una y otra vez y en el río de la plata por un lado está muy familiarizado con el texto de Eichhorn quizá hoy nos llama la atención pero en realidad fue un texto que tuvo mucha importancia por el tipo de niños y jóvenes a los cuales se dirigía ese texto el texto donde les leí hoy lo de Freud la juventud desemparada reconociendo el vínculo entre el psicoanálisis y la pedagogía este texto se publica que es de 1925 se publica en 1951 y en 1987 en el río de la plata o sea que ven que esto sigue continúa su aplicación en el uruguay y después como ya les dije Ticio en el 2006 vuelve a publicarlo hay una hay pasajes muy interesantes de Reina Reyes hablando con carteándose con Bafferreira sobre discutiendo sobre el tema del cociente intelectual de los test es preciosa la correspondencia que tienen ellos no la puedo tratar hoy pero bueno la particularidad que tiene ella y que me parece que es un rasgo de cierto tipo de psicología en el uruguay utiliza diversas teorías psicológicas Janet Kofka además el psicoanálisis Freud Adler Jung Deutsch y aplica los psicodiagnósticos Rochard y el TAT y con respecto al psicoanálisis reconoce fundamentalmente la propuesta de Anna Freud porque claro la propuesta de Anna Freud se alinea mucho con Einstein obviamente en tanto que el psicoanálisis es un método terapéutico educativo y profiláctico para Anna Freud era de esa manera a nivel emocional y sexual que deriva de la línea que ya había propuesto a Ashford entonces también ella reconoce la influencia de los trabajos que Anna Freud había realizado con Dorothy Burlingham sobre publicados en 1936 con el nombre La guerra y los niños ese texto también se publica en el río de la plata en 1945 es decir ese es el contexto de los textos que se utilizan y que influyen fuertemente para terminar lo de Reina les diría que se deberá esta particularidad que consiste en una mezcla de teorías sin discriminación epistemológica y el psicoanálisis entra por supuesto a través de la locura por un lado pero por otro lado a través de la educación con Anna Freud de ahí una psicoterapia psicoanalítica vinculada a la educación como plantea la propia Anna Freud y se ve un psicoanálisis que le sirve como herramienta fundamental para tratamientos relacionados con problemas de cito emocionales traumas sexualidad pero este debía ser aplicado principalmente a través de la educación termino con lo que podríamos decir que es el psicoanálisis oficial como lo nombrábamos hoy encontré unos materiales que me parecían me pareció muy interesante que es el texto que Carmen Medici de Steiner publica en 1988 por supuesto es muy posterior al periodo pero ella lo nombra como hacia la construcción de una historia el psicoanálisis de niños y los psicoanalistas del principio del siglo y habla de todo este inicio habla de desde la década del 30 o sea que si bien todavía no estaba fundada la APU que se funda en el 56 ya había un psicoanálisis oficial podríamos decir entonces allí bueno una de las cosas que se reconoce es cuáles eran los autores de influencia se nombra a Pfeiffer Morgenstern Anna Freud Melanie Klein pero el mojón principal y esta es la diferencia como vieron que yo hoy les dije que la autora del psicoanálisis que más influencia tenía en los otros campos que no era el psicoanálisis propiamente dicho era Anna Freud en este caso en el psicoanálisis oficial es más Melanie Klein quien tiene otra entrada y se la reconoce por su valoración y la influencia que tiene para Arminda Berasturi como la psicoanalista considerada la primer psicoanalista de niños en el río de la plata se plantea ahí claramente que desde 1937 Arminda Berasturi aplicaba el psicoanálisis de Melanie Klein y en el 42 comienza el análisis didáctico es decir cuando se funda la APA ella empieza a hacer su análisis y empieza a trabajar con la obra de Melanie Klein y bueno posteriormente se hace un recorrido se muestra cómo a partir de esta fundación digamos del psicoanálisis en el Uruguay y las vinculaciones con la fundación de la APA aparecen autores uruguayos que todos ustedes conocen Mercedes Freire de Garbarino Héctor Garbarino que asistieron a los simposios en Argentina pero que luego toman la aposta acá en el Uruguay ¿verdad? lo que yo les podría decir que es a partir de la institución que recién a partir de la institucionalización del psicoanálisis en el Uruguay que sería la última diapo se puede decir que empieza a ser estudiado teorizado y se comienza a practicar el psicoanálisis propiamente dicho antes de este tiempo como hemos visto en nuestro país el psicoanálisis es utilizado parcialmente y en general articulado sin distinciones con teorías psicológicas pedagógicas psiquiátricas aplicado a través de las disciplinas y los discursos higienistas eugenésicos desarrollistas con la intención de regular y controlar la población bueno después puse allí los resultados obviamente este es uno de los lugares donde estoy presentando los resultados de la investigación pero ahí hicimos bastante material hay un artículo que se llama psicoanálisis infancias en el Uruguay que escribí y publiqué en el libro infancias pedagogía y saber psi y bueno también una síntesis de investigación después otro artículo en revista arbitrada que presenté acá en Uruguay y varios congresos les dejo ahí anotados varios congresos y encuentros algunos ya se hicieron otros están por ser y además bueno estoy tratando de difundir se me fue tratando de difundir los resultados también en dos cursos acá en Facultad de Psicología en la UCO dispositivos en el seminario psicoanálisis e infancias y en la prácticas y proyectos el proyecto psicoanálisis infancias y después dos cursos de posgrado un curso de educación permanente que acabo de terminar de dictar en Facultad de Humanidades y un curso en la maestría en teorías y prácticas en educación de la Facultad de Humanidades después no sé cómo estamos de tiempo pero quería reconocer la cantidad de autores que formaron parte del libro Infancias Pedagogía y Saber en el Uruguay Virginia Mortola Magalí Pastorino Gabriela Ferreira Gerardo Garay María Victoria Mujica Lindbergh Santos Rosana Famularo Alicia Urbieto eso está en el primer tomo fue grande entonces se dividió en dos me repito yo se repite Virginia se repite Magalí Camilo Rodríguez Yael Hatcher Paula Gauna Rosina Giuliani Florencia Rigo Lucas Cabrera Gabriela Donya Jimena Hernández Gonzalo Grau Agustina Cravioteo y Verónica Molina todos ellos formaron parte del libro este bueno pongo un punto por acá ya me cansé de hablar Felicitaciones Ana por este producto que es un producto individual y colectivo de trabajo intelectual y que creo que eso merece ser nombrado por eso ese final fue importante mencionando el reconocimiento a todos los que participaron bueno antes de dar la palabra a los comentaristas recibí un mensaje de felicitación de la doctora Silvana Darre que te felicita por este proceso y te recuerda como una brillante estudiante de esta casa me mando eso y acá lo estamos diciendo la doctora Silvana Darre actualmente es coordinadora de los posgrados Flax Uruguay pero lo tenía que decir porque me lo envió divina gracias comenzamos con los comentarios en primer lugar invitamos a la profesora titular doctora Susana Martínez pero un segundito que la vamos a presentar doctor pasa que cada uno tiene un currículum que tengo que hacer lectura del mini profesora titular del instituto de psicología clínica de la facultad de psicología de la universidad de la república doctora en psicología máster en psicoanálisis psicoanalista miembro miembro de la asociación psicoanalítica del uruguay de la federación psicoanalítica de américa latina y de la asociación psicoanalítica internacional integrante del equipo de investigación psicoanálisis y o lo disruptivo del doctorado psicoanalítico de la facultad de psicología y psicopedagogía de la universidad de salvador buenos aires argentina desarrolla líneas de investigación sobre la interfaz aprendizaje psicoanálisis integrante del comité académico de la especialización en dificultades de aprendizaje del IPES consejo de formación en educación ANEP integrante de la comisión directiva del instituto de psicología clínica y de la comisión de admisión del doctorado en psicología cuando quiera doctora muchas gracias alejandra buenas noches muchas gracias por invitarme a decir algunas palabras en esta ocasión bueno en primer lugar mis primeras palabras son de celebración por esta inauguración de esta nueva fase del desarrollo académico que es del instituto de psicología clínica pero que contribuye con el crecimiento académico de la facultad toda es que la profesora doctora Ana María Fernández psicóloga y lingüista trae por primera vez al ámbito de la psicología clínica un proyecto postdoctoral concepción del psicoanálisis con niños en el Uruguay de la primera mitad del siglo XX y no me atrevo a decir aunque Miguel sí se atrevió que es la primera investigación postdoctoral de esta facultad por temor a caer a pecar de omisión por desconocimiento te la jugaste Miguel pero será que te la jugaste con conocimiento de causa los estudios de posgrado son relativamente recientes en la historia de nuestra facultad las primeras maestrías justamente fueron la maestría en políticas públicas y derechos de la infancia y la maestría en psicología y educación prácticamente contemporáneas en su creación por allá a mediados de la primera década de este milenio ya no me acuerdo mucho 2005 2005 porque Ana María fue una primera ella es pionera siempre es pionera primera regresada primera cohorte de la maestría en psicología y educación de nuestra facultad unos años después sin cumplir la decena aún surgirán las maestrías en psicología clínica y psicología social similar recorrido histórico se nos presenta con las especializaciones de las cuales progresivamente fue abriéndose el abanico de ofertas mención aparte creo que merece la creación del doctorado en psicología esta formación de posgrado académico superior es el más nuevecito de todos arrancó por allá por el 2015 y es en este año 2022 que se han concentrado las defensas de las primeras tesis doctorales de la primera cohorte del doctorado en psicología fue sin duda un jalón importante en el crecimiento de nuestra facultad quienes quisimos realizar nuestros estudios doctorales antes debimos asistir a otras universidades otras facultades de este país de otro país pagando en universidades privadas y muy a menudo viajando al extranjero para obtener nuestros títulos de doctores los estudios postdoctorales suponen una profundización intensa en el tema o en el recorte de algún tema de la investigación que culminó con la escritura de una tesis doctoral son llevados son llevados a cabo a través de una investigación rigurosa y sistemática en constante discusión con los pares académicos por medio tanto de la escritura arbitrada como del intercambio en eventos científicos por eso comparto lo que decía Alejandra Capocasale cuando abría esta mesa de este que hay una cuestión de cualidad diferente en un postdoctorado supone un arduo trabajo que en otras universidades del mundo no se concibe sin una remuneración específica en este sentido me importa destacar el enorme mérito de la profesora doctora Ana María Fernández que prácticamente sin financiamiento sin régimen de dedicación total becas u otros apoyos económicos sustantivos se embarcó en este proyecto es sin duda un generoso aporte a la comunidad universitaria en tanto inaugura un espacio al cual podrán acercarse desde estudiantes de grado para pensar eventuales trabajos finales de grado como maestrandos o doctorandos que encuentren en esta línea de trabajo tierra fértil en donde germinen sus proyectos este advenimiento tardía de los tardío de los posgrados en la facultad de psicología tiene su explicación así como la tiene el impresionante desarrollo académico en otros servicios universitarios esta facultad se ocupa de la formación en una licenciatura que tiene un ejercicio profesional vasto e intenso a diferencia a veces de otros servicios universitarios donde el ejercicio profesional es inexistente o está minimizado y Ana María que tuvo un paso breve por allá por la década del 90 si yo mal no lo recuerdo por esta facultad digamos en el en el ámbito donde se enseñaba psicolingüística verdad en este en el área que se llamaba psicología genética ya me estaba fallando la memoria este supo transitar por esta facultad en con grados académicos este bueno de formación era grado 1 en aquel entonces y bueno pero se fue para la facultad de humanidades y ciencias de la educación y tuvo un desarrollo en el instituto de educación de la facultad de ciencia de la educación y decidió de todos modos volver a sus orígenes y a su profesión inicial que ella ama profundamente evidentemente que es la de psicóloga y psicoanalista pero déjenme decirles que lo profesional y lo académico no debieran formar los extremos de un par antitético sino complementarse y enriquecerse mutuamente y este es otro de los aciertos del proyecto postdoctoral que aquí se presenta en virtud que conocer la historia del psicoanálisis con niños además de la rigurosidad académica del estudio permitirá la reflexión acerca de la praxis en el psicoanálisis con niños que es ejercicio profesional y es ejercicio profesional psicoanalítico contemporáneo de la temática investigar podríamos decir que se ocupa fundamentalmente de la prehistoria del psicoanálisis de niños y los psicoanalistas sabemos de la importancia en los primeros tiempos para la construcción identitaria ese psicoanálisis disperso entreverado con otros saberes con otras profesiones desperdigadas donde fue seguido rigurosamente en la investigación porque no había como ahora distintas asociaciones científicas en que el psicoanálisis se estudie y se desarrolle no estaba en la universidad entonces lo que tuvo que hacer Ana María y su equipo es realmente un trabajo enorme de rastreo que realmente en pocos estudios puede observarse así entonces decía yo se propone rastrear el psicoanálisis diseminado en los distintos lugares antes de ingresar en la historia y el simbólico que de alguna manera representa lo institucional y esta es de alguna manera el final como de esta etapa de su estudio postdoctoral y sienta las bases tentadoras de entrar ahora sí en la historia del psicoanálisis la historia que si hacemos una metáfora forzada de esto que estaba haciendo yo de bueno la importancia de la prehistoria de lo primario de lo primitivo de lo que sucede con el acaecer psíquico del sujeto ¿verdad? requiere de un segundo momento simbólico que de alguna manera es la etapa en la cual ahora tenemos la promesa de empezar a recorrer en cuanto a la metodología planteada muy rigurosa por cierto me interesa destacar la importancia dada a los relatos clínicos a los cuales obviamente que por razones de tiempo no le dedicó mucho tiempo hoy pero es una investigación donde también salió a la caza y a la pesca de todo lo que encontrara escrito en relación a casos historiales presentaciones ateneos viñetas ¿no? realmente trabajo de hormiga y de ratón de biblioteca es que la escritura es muy importante para el psicoanálisis Gitaroff una colega argentina en dos producciones académicas el lugar de la novela en el universo freudiano y en los cinco historiales mayores de Freud saga psicoanalítica y conjunto de enseñanzas analiza el estilo de escritura en Freud y resalta la importancia de la novela en Freud como modo propio de transmitir la originalidad de las ideas psicoanalíticas se trataría de un verdadero género literario científico esta autora clasifica la obra freudiana en dos grandes grupos en función de su estilo narrativo los textos técnicos o metapsicológicos y los historiales los historiales inaugurarían lo que denominará la novela freudiana que se caracterizará por presentar aspectos del método la técnica y la metapsicología los denominados historiales mayores de Freud constituyen para ella la saga psicoanalítica Dora Juanito Ratas Schreber es entonces vuelvo a insistir un momento de celebración el que nos convoca y desde este lugar quería como señalar a estas notas es importante cotejar la diferencia entre lo que aparece reseñado en las historias clínicas psiquiátricas de la época y por ejemplo lo planteado en los historiales psicoanalíticos de Freud las primeras centradas en la enfermedad en el caso médico y no en la persona historias descriptivas fenoménicas y clasificatorias donde los tratados tipo DSM o ICD podrían constituir el extremo actual de ello de hecho en estos últimos la persona desaparece solo hay síntomas y un criterio cuantitativo y hasta una combinación de números y letras para los diagnósticos en Freud sus casos tendrán nombres serán Juanito no un F40.2 fobia específica 300.29 Dora no un F45 trastorno somatoformo o un modo peculiar de referirse a ellos el hombre de las ratas el hombre de los lobos y el relato adquiere una modalidad peculiar estando estructurado al estilo de la novela escrito en primera persona y con el escritor como un personaje más involucrado en la trama en las antípodas del relato médico no es casual las referencias en esta en estos orígenes a lo que hace a lo pedagógico lo educativo porque también allí el nacimiento allí también nace la psicología ¿verdad? los primeros psicólogos fueron primeras psicólogas mayoritariamente fueron maestras inicialmente que se fueron dejando permear por estas nuevas ideas que venían de otros lados entra fundamento porque justamente en un escrito que estoy haciendo en un capítulo de un libro que me invitaron a escribir sobre la historia del psicodiagnóstico en el Uruguay que naturalmente hay que ir a la historia es imposible hablar de eso sin hablar de la historia de la psicología en el Uruguay en realidad recorrimos veo concordamos en muchos de los lugares que hemos recorrido claramente ¿no es cierto? es este momento histórico que estudió Ana María es aquel momento todavía de la indiferenciación identitaria entre profesiones y ni que hablar entre posiciones psicoanalíticas situación que es absolutamente distinta a la actual donde podríamos decir que estamos haciendo forzando la metáfora en este momento mucho más simbólico con historia donde tenemos pluralidad de instituciones psicoanalíticas que se encargan de transmitir y de trabajar diferentes teorías psicoanalíticas ¿no? porque bueno me viene a la cabeza un trabajo de Wallerstein de 1988 escrito en el journal de la asociación psicoanalítica internacional que se planteaba la pregunta en 1988 psicoanálisis un psicoanálisis o muchos interesante pregunta que nos permite establecer podemos hablar de un psicoanálisis específico podemos hablar de psicoanálisis específicos por ejemplo psicoanálisis de niños por ejemplo de pareja de grupo psicoanálisis de adultos es posible eso ¿qué es lo que puede decirse lo central de un psicoanálisis? porque en realidad del psicoanálisis del corpus teórico psicoanalítico porque los psicoanálisis son hoy en día muy diversos y los posicionamientos metapsicológicos y las estructuras metapsicológicos en que se asientan las prácticas y el ejercicio clínico son a veces de una distancia que uno a veces puede dudar de que sean sea posible no más que un acercamiento vuelvo entonces a repetir mis felicitaciones a Ana María y en nombre de ella a todo el equipo de trabajo y a este los compañeros docentes que están los estudiantes que también están atrévanse que esta presentación no los apabulle y es hora de crear postdoctorados en la facultad de psicología muchas gracias doctora susana martínez bueno invitamos al profesor agregado doctor guillermo milán ramos permítame que voy a leer el breve licenciado de facultad de humanidades y ciencias de la educación doctor de unicamp en lingüística profesor agregado en facultad de psicología instituto de psicología clínica programa psicoanálisis en la universidad integrante de la coordinación del grupo de investigación formación de la clínica psicoanalítica en el uruguay fcpu y parte de la investigación del proyecto presentado por ana tiene vínculo con esta línea de investigación le invitamos a que haga el comentario bueno buenas noches a todos primero quería felicitar a la marina por este por este logro por el postdoctorado a mí me parece que sí que es una forma muy interesante de dar continuidad y de estabilizar y de de formalizar todo eso que uno empieza a hacer después que se doctora y que siempre queda como como disperso como medio caótico entonces hay gente que tiene como 7, 8, 10 postdoctorados que se pasan 30 años siendo postdoctorados porque es una cosa que se hace no es como un doctorado que se hace en 4 años 5, 6 años un doctorado se puede hacer en un año o dos este así que bueno felicitaciones y y bueno sí nosotros Ana María tuvo la nos incluye a nosotros y nosotros la incluimos a ella en nuestros trabajos acá en esta sala hay como varios de los integrantes del grupo de investigación nuestro formación de la clínica de psicoanalítica en el Uruguay son como 20 integrantes todos comprometidos en esas tareas de trabajo de posgrado investigación y bueno nos dedicamos un poco a hacer lo mismo que hizo Ana María que es a hacer como estudio histórico discursivo de la clínica del del psicoanálisis del campo psi ahora estamos muy concentrados y muy enfocados en el estudio de la formación del campo psicoterapéutico en el Uruguay que incluye el psicoanálisis hace unos 4 o 5 años que venimos con esos proyectos y bueno y a partir de ahí quizás podría ser algún comentario a mí no me dijeron que tenía que traer un texto armado así que tengo como unas anotaciones acá que las voy a tratar de ordenar obviamente lo primero que me surge es decir la importancia de historicizar al psicoanálisis y a las psicoterapias y todas estas discursividades que se que se ordenan digamos y que se relacionan y que se entrelazan de una forma peculiar en el Uruguay es un país bastante es muy interesante investigar en Uruguay porque porque el corpus ya está todo medio ordenado ya está no hay 5 ciudades a las que tener que ir a revisar archivos está todo centralizado en Montevideo un par de bibliotecas es realmente un lugar privilegiado para estos estudios es como una especie de condensación así casi de laboratorio de lo que ocurrió en la región y en relación con con la recepción de las ideas que provenían de Europa fundamentalmente de Estados Unidos bueno entonces hay un archivo que es accesible ¿no? uno lo hemos recorrido lo hemos trabajado entonces surge esa cuestión la importancia de historicizar al psicoanálisis o a los psicoanálisis la tradición psicoanalítica las fuentes psicoanalíticas esa especie de canonización psicoanalítica o institucionalización psicoanalítica que surge ¿no? naturalmente a lo largo de las décadas ¿no? 50, 60, 70 años de historia pero el psicoanálisis como fuerza ¿no? como ideas atraviesa todo el siglo XX ¿no? es impresionante es una saga es una aventura de muchas personas como se dispersa se desplaza y está presente ¿no? de formas claro uno piensa ¿no? bueno el psicoanálisis como existe como institución el diván el psicoanalista y no es así no es es muy importante obviamente la institucionalización del psicoanálisis y la forma en que el psicoanálisis se establece se institucionaliza a partir de digamos así del proceso argentino básicamente ¿no? y como se instala acá unos 10, 15 años después la APU pero a nosotros en estas investigaciones que hemos estado haciendo lo que más nos ha llamado la atención es como el psicoanálisis este penetró ¿no? penetró se dispersó se infiltró y ahí le buscamos podemos buscar todos los 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 sinónimos posibles que den esa imagen así ¿no? de una especie de de plasticidad espectacular ¿no? de psicoanálisis de las ideas psicoanalíticas de adaptarse este y de fusionarse y de generar cosas nuevas ¿no? y adaptarse y fusionarse y generar cosas nuevas en relación a estas disciplinas ¿no? estas disciplinas vecinas digamos así ¿no? la psiquiatría la la psicología este la psicopedagogía ¿no? y todas esas saberes las disciplinas corporales todo eso que está en digamos que rodea el psicoanálisis y que lo localiza realmente lo que yo diría que el trazo principal o uno de los trazos principales de ese archivo es justamente identificar y empezar a empezar a comprender y a saber leer esa cuestión de la plasticidad ¿no? de las ideas psicoanalíticas por ejemplo uno tenemos obviamente ¿cómo decía? una especie de principio o de mito digamos de la unidad de la disciplina ¿no? el psicoanálisis siempre siempre así como una especie de 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 latiguillo o cosa que se repite decimos el psicoanálisis ¿no? después nos acordamos ah ¿por qué no decimos los psicoanálisis? pues cuando realmente miramos al campo es un lo que lo que hay es esa plasticidad y esa diversidad ¿no? sea interna o sea hacia el exterior este sea digamos en relación a la psiquiatría o a la psicología el no 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 está dado de antemano la unidad del psicoanálisis ¿no? pero sin embargo este siempre volvemos a hablar de el psicoanálisis y siempre retorna esa especie de imaginario de unidad es obviamente es una especie de defecto retroactivo de nuestra lectura ¿no? porque no está no está dado de antemano o sea sobre todo cuando uno cuando uno recorre el archivo de los primeros la primera mitad de la década de la década del siglo XX hasta 1950 no surge y de ninguna forma aparece la idea de esa práctica unitaria o que tiende hacia una unidad eso digamos así es la impresión inicial es la algo como que medio como que fenomenológico que aparece en la lectura y en la interpretación del archivo entonces después a partir de ahí uno empieza a preguntarse ¿no? ¿por qué uno tiene que hacer algo con eso? y se produce una especie de curiosa inversión nosotros trabajando con el grupo de investigación y por ejemplo porque claro lo que está en juego en el trabajo de Ana María me parece todo el tiempo es la relación del psicoanálisis con la psicología y entonces cuando uno lee la historia de la psicología cuando uno recuerda las principales lecciones que hemos recibido sobre la historia de la psicología en el Uruguay uno siempre uno recuerda la imagen digamos así de que la psicología carece de unidad no tiene un objeto unitario la psicología es una práctica o posee una especie de epistemología ecléctica y un poco es lo contrario de esa otra imagen pregnante del psicoanálisis que eso que yo decía hace un rato a pesar de su plasticidad y su enorme penetración en las prácticas psicológicas psiquiátricas el psicoanálisis mantiene ese imaginario de unidad la psicología parece ser lo contrario inmediatamente nos surge la idea contraria la psicología es ecléctica carece de objetos carece de método unitario entonces uno empieza a sospechar dice bueno pero cómo está organizado esto por qué se produce ese efecto medio que ideológico discursivo entonces claro nosotros de alguna forma para para no extenderme mucho más hemos tratado de organizar el mapa de una forma diferente hemos tratado de pensar que es al revés que la psicología es unitaria que la psicología tiene unidad que la psicología este tiene pero tiene una unidad práctica o sea y que no es un problema epistemológico que la psicología no está en juego la epistemología de la psicología este en el centro del problema o sea no se trata de decir ah la psicología tiene una especie de efecto de nacimiento entonces es ecléctica y es una especie de menjunje de mezcla de cruce y al final de la al fin de cuentas parece ser por lo menos así nos parece ahí en el grupo de investigación que es medio como que todo lo contrario la psicología tiene unidad pero es una unidad práctica es una unidad de dispositivo todos ustedes habrán leído alguna vez el texto de Foucault cuando define cuando define dispositivo y que uno dice bueno pero esto no se puede juntar este no sé manzanas con lechuga y con todo todo eso que junta ahí Foucault cuando define lo que es un dispositivo parece no hay ningún carece absolutamente de unidad habla de los edificios de ideas de prácticas de no sé y uno dice pero ¿de dónde sale este concepto de dispositivo? es imposible identificar un dispositivo bueno pero uno va uno se pone a leer estas estas tramas discursivas y aparece de una forma absolutamente transparente ese efecto de dispositivo en el discurso cuando uno ve que 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 el discurso jurídico que el discurso pedagógico que el discurso clínico que la psicología tienen una especie de transversalidad fina pero muy 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 entramada muy 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 ligada muy consistente como una especie de unidad práctica y que tiene que ver con esto que vos identificás en tu texto con la cuestión de la gubernamentalidad o sea la psicología en ese sentido como dispositivo digamos así al servicio de la gubernamentalidad es una obra maestra es perfecta ¿no? toda toda la organización lógico-retórica todas las prácticas pedagógicas que se asocian con la psicología todas las prácticas de orientación de sujetos ¿no? orientación vocacional orientación profesional toda la relación con la medicina la relación con 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 esos diversos campos que la rodean este es es impresionante la 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 secuencia ¿no? el orden la unidad y la coherencia del dispositivo psicológico en relación a todas esas a esto que en el grupo le hemos llamado discurso discurso no dispositivo pragmático funcionalista ¿no? dispositivo pragmático funcionalista cientificista le agregaríamos ahora porque cada vez lo que surge más claro es que es la ideología del siglo del siglo 20 de segunda mitad del siglo 19 la confianza en la ciencia es una cosa impresionante es lo que le da la liga a todo este esa especie de simulacro o de ideología científica ¿no? que hace que que las cosas simplemente funcionen y y sigan hacia adelante este la ciencia lo que el efecto del poder digamos del discurso de la ciencia sobre todas estas disciplinas todas se disfrazan de ciencia ¿no? desde el discurso jurídico hasta la pedagogía hasta la psicología hasta el psicoanálisis todos andan ¿no? con el con el con el con el disfracecito de ciencia porque es es impresionante ¿no? la 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 pregnancia ¿no? de de del del este del efecto de la ciencia entonces bueno no sé Ana yo me gustaría conversarlo contigo a largo y tendido a todo esto el tema de la de la unidad de la psicología ¿no? y el tema de la digamos así de la de esa especie de plasticidad y y y y finalmente el psicoanálisis se fragmenta porque se incluye en ese dispositivo ¿no? de forma dividida de forma conflictiva y de forma tensa ¿no? muchas veces obviamente no es lo mismo la práctica clínica en el diván que la forma en que el psicoanálisis ha penetrado a la psicopedagogía cómo ha penetrado cómo cómo constituye ¿no? la médula del psicodiagnóstico de la psicosomática de la 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 es ahí que está el psicoanálisis por lo menos es donde nosotros lo encontramos y y bueno Ana felicitaciones y y y y no sé qué tiene que ver todo esto que dije con la infancia pero no importa muchas gracias doctor Guillermo Milán les damos la palabra a quien está aquí a mi lado a la sí a la profesora agregada magíster Magalí Pastorino vamos a leer docente y artista plástica profesora agregada del departamento de las estéticas del instituto de bellas artes de la facultad de artes y docente de la maestría en arte y cultura visual del IVA magíster en psicología de la educación y doctoranda en educación de la facultad de humanidades y ciencias de la educación de lo del investigan los procesos artísticos y de subjetivación en la enseñanza artística universitaria magalí bueno este no traje tampoco ningún discurso muy armado solo el agradecimiento a Ana María de invitarme a esta línea de trabajo con su entusiasmo y cardinalidad con esa fuerza desde las 8 de la mañana hasta hasta ahora que no sé que es 9 de la noche y siempre arriba este y bueno me dijo bueno que contara un poco más o menos cómo fue el proceso de trabajo y qué más seguro que hablar de procedimientos y de la pregnancia de la ciencia entonces yo podría decir bueno me invitaron para desde el arte desde las prácticas saber qué pasaba con Petrona Viera y los discursos de infancia Petrona Viera sorda no escribió nada hay poco poco dicho sobre su obra del periodismo cultural algunas curadorías póstumas de interés dos o sea muy poco muy poco elemento para encontrarme con esos discursos pero eso creo que fue lo que me llevó a buscar dentro de lo que es la bueno esa producción artística se llamó el recreo dibujo bocetos pinturas sobre la infancia y encontrarme con algo que estaba no dicho pero que estaba allí en esa imagen podría decirlo y en esto de la investigación artística que desde algunas perspectivas como la de Villar que dice la investigación artística lo que hace es meterse poder pensar lo no dicho que es como una cosa rara porque son tiempos raros porque pensar lo no dicho es como una encrucijada allí un enigma para el propio productor y bueno entonces me puse un poco a jugar en ese espacio en ese espacio indiscernible no de lo de pensar lo no dicho esos futuribles esas proyecciones que llevan para otros lados que son imágenes que son textos y que son bueno elementos que tienen que ver con nuestras sociedades con nuestras culturas con incluso biográficos y encontrarme con aquellos discursos que también estaban no dicho pero desde la imagen yo podía encontrarlos de alguna manera y no solo eso sino que me llevó también a buscar en carpetas de dibujos una serie para una revista alter una serie de una revista libertaria que teníamos un número que era la infancia que nunca se produjo y que bueno estaban ahí esas imágenes en esa carpeta y que bueno los retomé digo bueno pero acá hay esto que en el arte le llamamos las resonancias porque bueno es muy poco asible y si uno busca la determinación allí se pierde en la práctica hablo desde la práctica artística entonces bueno por ahí encontré un camino porque es muy interesante que puede dar las prácticas artísticas que puede aportar las prácticas artísticas en territorios que son interdisciplinarios con temáticas así tan tan contundentes las infancias locales que puede donde se busca que estamos buscando contenidos o sea cuando el artista hace el dibujito de niños en un recreo en el periodismo cultural de época era interesante porque los cuadros de Petrona Viera daban hablar a esos periodistas sobre las infancias en su momento yo leía un poco las diapos de Ana María y aparece en el 45 ciertos ciertos discursos sobre esos cuadros de Petrona Viera que hablaba de esa infancia de Segunda Guerra Mundial entonces esos dibujos de Petrona estaban dando la posibilidad de decir cosas desde otros lugares desde ese periodismo incluso las curadurías últimas que se meten más en la cuestión de lo siniestro en la infancia a lo mejor en las primeras décadas del 20 lo siniestro era en el país era algo dicho pero aparecía por allí algo y bueno esos son como hallazgos muy interesantes para mí por lo menos que llevo también a Facultad de Arte para pensar la investigación artística en relación a estas temáticas ¿no? cómo encontrarnos con eso porque entonces ya no se trata solo de los contenidos del cuadro porque arte es igual a cuadro ¿no? así como la ciencia es pregnante en el arte hay un también discurso pregnante lo que lo que se espera de esa práctica ¿no? y este que es justamente que justamente la pregnancia si hay una pregnancia en el arte es la la no pregnancia es justamente la la disolución el movimiento el cambio la mutación etcétera entonces ¿cómo pensarlo en arte en el arte cuando no necesariamente hay un una imagen de niños? ¿hay algo que aportar desde el arte aunque la temática no sea sobre niños y que tenga que ver con la infancia? entonces bueno hubo muchas muchas preguntas que surgieron a propósito de esta investigación que son muy que por lo menos me entusiasma y llevo ahí a los compañeros de arte para poder pensarnos también en eso ¿cómo le damos vuelta a estas temáticas que son de agenda de la investigación desde la práctica? no es una historia del arte no es una filosofía del arte no es una estética incluso sino es de la propia práctica que ahí hay otro otro territorio muy interesante y que bueno estamos ahí en eso y bueno entonces esto de los discursos psicopedagogías no sé cuánto cucuzú cucurucho aquello otro y arte ¿no? porque aparece en la serie está arte y ahí estoy está acá magalita arte entonces no dejaba de resonar esas palabras hermosas que me podría parar tan bello como el encuentro fortuito entre un paraguas una máquina de coser sobre una mesa de disección y termino con mal dolor ¿por qué no? por acá muy bien pero si se fueron viendo está como mojado está como mojado bueno gracias Magali le damos la palabra a la profesora Magister Silvana Espiga Dorado que está aquí frente a mí doctoranda en educación de la facultad de humanidad y ciencia de la educación de UDELAR Magister en historia sociedad y cultura profesora de historia egresada del IPA posgrados en historia económica diseño y desarrollo curricular en educación imágenes y sociedad docente efectiva en historia del Uruguay y historia de la educación del consejo de formación en educación de la ANEP docente de posgrados en Flaxo Uruguay lleva adelante la línea de investigación historia de la infancia historia social de la educación de posgrados esto va vinculado a su vez con su participación en la coordinación del archivo histórico del instituto interamericano del niño niña y adolescente de la OEA administrado actualmente por Flaxo Uruguay forma parte de la red de estudios de historia de las infancias en América Latina Silvana Espino bueno muchas gracias bien yo en primer lugar quería agradecerte Ana María por la invitación bueno Magalía Alejandra también y bueno para mí fue todo un descubrimiento yo sí tenía ordenado pero se me fue desordenando porque claro entonces quedó como una red acá yo vengo de la historia y soy monotemática me he formado en historia y sigo en historia de educación como docente y mi tesis converte con el periodo histórico porque yo estudié sobre 1900 1934 entonces para mí fue muy productivo el poder leer este trabajo de posgrado de postdoctorado porque me encontré un poco con lo que decía Guillermo con una convergencia y una matriz de discurso sobre la infancia en primer lugar lo que destaco es es esta instancia es esta diversidad de voces que convoca a pensar a la infancia porque es un sujeto que como objeto de estudio ha sido muy poco abordado incluso desde la historia entonces desde el discurso histórico estudiarla como objeto de estudio como sujeto social y ver la complejidad que hay cuando decimos infancia que diríamos las infancias también hablaríamos en ese plural y el de tenernos en pensar en lo singular y el plural que no es lo mismo esto por supuesto yo respetando la especificidad no voy a hablar sobre el tema del psicoanálisis y demás pero sí me parecía interesante esta pregunta sobre las particularidades de las teorías que definen a ese sujeto infantil y como esto se entrecruza este discurso con una concepción de sujeto con un carácter en esta época que estamos hablando por lo menos lo trabajo a principios del siglo XX de un sujeto al que hay que corregir a un sujeto carente de ¿no? carente de algo carente de moral carente de 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 cultura también porque hay como una tensión ahí entre el bueno entre lo que deviene de la naturaleza y lo que construye la cultura entonces es un sujeto sobre el que intervenir y todos intervienen a principios del siglo XX ¿no? porque una de las cosas que queda clara es lo no claro de los campos de estudio pues esa mistura entre el discurso biologicista de la medicina que se traduce en el discurso pedagógico en el discurso legal en el discurso este bueno de 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 psicológico y ahí me detengo solamente en una palabra como para poner ejemplo que es el concepto de higiene ¿no? este como ese higienismo social se traduce en el en el discurso pedagógico claramente ¿no? entonces tiene que haber la higiene pero no la higiene del cuerpo ¿no? la higiene en las en las prácticas ¿no? este la higiene en la alimentación la higiene del cuerpo obviamente pero la higiene moral la higiene del alma entonces traduce este y se cuela en amplios sentidos ¿y esto en qué impacta en el niño cuando se tiene como sujeto carente? y yo lo voy a ver y digo ¿cómo es este niño? y ahí descubro que descubrimos que empieza esa categoría del niño normal y anormal ¿no? este del niño entonces del normal que es el infantil pero empieza a aparecer la infancia predelictiva el menor el anormal entonces no es solamente aspectos discursivos sino que uno empieza a ver cómo hace infancia se intenta pensar porque es un periodo de mucha discusión sobre la infancia ¿no? empiezan los primeros congresos sobre el niño este porque hay un gran problema que es la mortandad infantil pero hay otro gran problema que es analfabetismo entendido como una enfermedad social pero hay otro gran problema que el Uruguay del siglo XX es un Uruguay diverso culturalmente es un Uruguay de inmigrantes entonces había que ordenar entonces también es un discurso político el tratar de definir esta infancia ¿no? esto que decías como dispositivo esto se ve y la escuela que es donde yo me detengo un poco a estudiar es el gran vehículo por eso es que en el discurso pedagógico convergen todas estas discursividades que tratan no solo definirlo sino que optar clasificar controlar homogeneizar a esta infancia hay una necesidad de control social y eso se ve en las políticas educativas eso se ve en cómo surgen diferentes instituciones mencionabas Amor que hoy y bueno justamente el crear escuelas en el segundo congreso decía ¿qué hacemos con los niños anormales? en términos de la época ¿y quiénes son los anormales? ¿no? porque aparecen los aspectos definidos desde la psicología pero también el ciego el sordomudo entonces eso se definían como normales ¿a dónde van? ¿cómo los atendemos? ¿qué tipo de escuelas van a ir? ¿qué se van a enseñar? por supuesto que todo eso siempre estaba atravesado había proyectos que tal se no se concretaban por el tema de presupuesto entonces esa es otra historicidad pero bueno aparece ahí me pareció entonces esto cuando decías al principio del corte cronológico no de esta y yo decía claro no sé por qué empezó en la década del 30 porque está presente es muy evidente en las fuentes que trabajás que bueno no sé si un concepto prehistoria pero está presente en 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 las discusiones de la época y en eso de la higiene y la normalidad es que se hace evidente y también se hace evidente esas matrices una de las cosas esto porque no estoy estoy siguiendo las redes yo creo que acá vuelvo a mencionar lo mencionaste hoy a Barran este tema de la mirada ortopédica sobre la infancia como yo decía bueno un tema del control pero también un tema de corregir una infancia y hay dos concepciones a priori también antes de Freud o lo que yo pueda nombrar desde la educación que es la concepción de la infancia que viene del siglo XVIII del siglo XVIII de una mirada russoniana sobre la infancia infancia como buena como una infancia feliz como una infancia inocente y la que trae el darwinismo que esas son otras dos que se cuela también en estos otros discursos del siglo XX y esa necesidad también de construir un campo de estudio específico buscando ese carácter científico que también se hace evidente en las discusiones de la época es una época hablaba desde los archivos de acuerdo totalmente los archivos cuando estudias temas pedagógicos está muy organizado pero es una época de mucho debate de mucha conferencia de mucha producción también entonces hay para investigar aún bastante lo que queda claro tanto desde el estudio que hiciste y los aportes que fuiste dando es para mí me queda muy claro cómo la infancia es mirada desde esa manera proyectiva correctiva pero que no deja de ser política entonces esto es interesante estamos hablando de un tema de psicoanálisis pero es un tema político la infancia como un sujeto que ahora tiene que ser atendido pasa a ser discutido por distintos saberes por distintos campos de estudio la pedagogía la psicología la medicina pero desde qué lugar se los discute desde qué lugar se ve esa infancia desde qué preceptos se empieza a construir esa idea del niño normal entonces esos preceptos se construyen desde campos de estudio que están muy influenciados yo lo veo por el discurso del higienismo social y de la medicina pero también de una pre-noción de ese sujeto que carece de algo yo creo me gusta pensar en cómo este estudio y estas instancias permiten permiten dialogar permiten confrontar y para nosotros no son muchos los espacios que posibiliten estos encuentros de diálogo interdisciplinario y con el público y de compartir todo el esfuerzo que hay detrás porque tú decías el trabajo en soledad el trabajo sin financiamiento bueno así es como producimos y trabajamos en el ámbito académico los docentes que decidimos o los investigadores producir e investigar es lamentable pero o sea es más que injundioso entonces tu trabajo porque realmente no es fácil atender a las clases producir o sea ni hablamos si hay familia bueno eso ya son otra historia la producción de los docentes en condiciones bueno y destaco los documentos que citaste porque es ahí esos documentos donde hay conflictos a lectura contra pelo donde hay conflicto hay historia entonces es una mirada muy atenta claro uno dice yo leía estos documentos a veces leemos cosas duras y decía esto te reía pero es terrible porque uno ve un documento que es duro y dice mira qué precioso este documento porque en realidad es terrible lo que uno lee en realidad es terrible de maus dice que la historia de la infancia es hablar en una parte de la historia que hace psico historia y dice es hablar de la infancia que no se ríe y uno lee cosas duras con Laura que hemos trabajado en el archivo y ella más que nada pero cuando leíamos los temas o el archivo del asilo lee cosas duras pero ahí es donde está en esa dureza en eso que que irrumpe en eso que duele en eso que punza es donde hay hay algo para pensar ahí hay un problema hay una tensión y es así que se escribe historia y en parte tu trabajo tiene que ver con cruza ese discurso también histórico ¿no? entonces yo creo que hay para seguir trabajando hay para seguir entrelazando estas líneas que con Laura hemos trabajado más desde el discurso histórico porque una de las cosas y cierro es esa convergencia y yo que terminé la tesis dije ay tendría que haber leído esto no hay nada como para terminar algo para darse cuenta que falta entonces pero bueno psicoanálisis fue lo que venía por ahí así que un gusto participar yo creo que quedan muchos nodos de discusión presentás muchos temas ahí para seguir trabajando hay que me parece que pensar la infancia históricamente de estas diversidades discursivas de estos diferentes campos de conocimiento nosotros estamos recién iniciando ¿no? porque hay mucho para hacer hay pero disperso hay que sistematizar qué es lo que trabajamos con con esto de establecer líneas de investigación bueno yo no voy a así que bueno muchas gracias y por último pero los últimos serán los primeros la doctora Laura oh está bienvenida Laura doctora en historia cultural de la universidad federal de santa catarí docente de posgrados de flaxo uruguay y de udelar coordinadora del archivo histórico del instituto interamericano del niño niña y adolescente de la OEA administrado actualmente por flaxo uruguay investigadora nivel 1 de la ANI forma parte también de la red de estudios de historias de las infancias en américa latina y tiene un postdoctorado en historia de las infancias bueno muchas gracias voy a ser breve porque ya es muy tarde deben estar todos con sueño bueno nada yo estoy muy feliz comparto plenamente como con el espíritu de este encuentro feliz por la invitación y muy agradecida y feliz también porque creo que este es un momento histórico la presentación en esta casa de la de la primer este postdoctorada postdoctorada y creo que es una invitación también para trabajar en estas líneas de investigación que como decía Silvana están naciendo hace poco y que son fundamentales en concreto esta 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 publicación que me encuentro ahora con esta invitación para mí vino a llenar como un vacío importante de de investigación desde el área del psicoanálisis y la psicología y la historia de la infancia en el Uruguay creo que es fundamental entonces celebré mucho y que estoy deseando que salga el libro para poder leer todos los trabajos que me parece que van a a venir a completar ese vacío coincido con Silvana que que es un aporte fundamental para nosotras que somos historiadoras de la infancia este y que venimos haciendo ese trabajo ya hace unos años con Silvana yo celebré yo celebré muchísimo esto y realmente felicitaciones al equipo de trabajo a todo el equipo me encontré con un amigo por ahí a Gerardo Garay que me encantó encontrarlo también así que bueno feliz con esa obra bueno en cuanto a creo que en particular tu aporte Ana María bueno hay muchos aportes que obviamente tampoco soy especialista ni nada en psicoanálisis no en mi formación yo vengo del palo de la historia pero sí creo que tiene aportes fundamentales esto sobre todo esta lectura contrapelo que planteabas de los conceptos freudianos en distintos médicos que yo me los había encontrado en otras áreas porque son médicos generales también entonces es una época donde no había esa especificidad que hay hoy bueno Morquio por ejemplo yo lo venía trabajando en los archivos del asilo y toda su clínica este hacia la infancia huérfana en la primera enfermería que estuvo frente al asilo que después fue el hospital Pedro Vizca en fin esa primera esa fundación de la pediatría en el Uruguay que empieza con una práctica clínica y bueno él va a ser uno de los primeros lectores de Freud después me encontré con bueno con esta joya de José María Estapé también que era un médico general que estoy ansiosa por ver ese archivo de pediatría ya le dije a Ana María quiero tener acceso quiero leer estos casos porque realmente vienen a llenar un vacío en este discurso historiográfico de nuestra infancia y bueno creo que este aporte viene también por este rastreo que haces en el capítulo del diálogo entre la psicología la psiquiatría y la educación que creo que esa injerencia o esa influencia del discurso médico en las prácticas áulicas o en las prácticas pedagógicas es de larga duración y que lo podemos rastrear en el siglo XIX hasta el día de hoy y cada vez tiene más injerencia y creo que es algo que tú lo rastreas también en tu capítulo a ver qué era más ah sí nada enmarcar un poco de desde la perspectiva de infancia este artículo o este capítulo lo enmarcaba un poco bueno de esa voz adultocéntrica porque son todos adultos que están hablando sobre la infancia sobre casos infantiles y es importante también contextualizar me parecía como porque para hacer historia de la infancia podemos pararnos como en dos lugares uno rastrear la voz infantil y otro reproducir o analizar el discurso de adultos sobre la infancia y creo que es un poco el trabajo que se hizo que es también la más accesible es muy difícil encontrar la voz infantil encontrar citas textuales de cuando los niños hablan o expresan algo en terapia me imagino o en un juicio cuando el juez cita la voz el testigo entonces es como bueno o producciones artísticas de dibujos o diarios íntimos o cuadernos es como muy difícil es como son las joyas más importantes para quienes hacemos historia de la infancia pero creo que este trabajo se enmarca en esta mirada adulta hacia la infancia que son bueno en este caso psicoanalizados médicos y también un poco ya algo que planteaba Silvana que para no repetirme porque bueno trabajamos con una línea parecida distinta pero en algunas cosas como conceptos tenemos parecido porque nos hemos formado juntas en este camino de la vida de la autoinvestigación este entonces también enmarcar el contexto histórico en que fue producido esta investigación que es bueno un momento clave en el concepto de infancia ¿no? donde comienza a considerarse a esta infancia como sujeto de derecho ¿no? donde la mirada pedagógica la mirada médica empieza a a ocuparse como tema central de investigación de investigación clínica y donde el niño o la niña que antes era considerada como un adulto en pequeño ¿no? con ciertas responsabilidades y disciplinada empieza a ser considerada como un también centro de derechos con características propias y empieza a ser estudiada de esa manera entonces me parece ya también como bueno enmarcarlo en el surgimiento del Instituto Interamericano del Niño que surge en 1927 también enmarcar en los primeros congresos del niño Panamericanos del Niño que el primer congreso va a ser el 16 entonces a partir de ahí se empieza a traer como problema a reflexionar y aporte de las diversas disciplinas al niño la niña como centro entonces bueno también estaba un poco desordenado mi discurso pero creo que lo más importante lo dije eso me parece muy interesante este estudio de las apropiaciones de los conceptos freudianos y acá me quedo como con un fragmentito que lo leo ya para terminar en donde tú hiciste el prólogo del libro y ya finalizando el prólogo dice a partir del análisis de los documentos es posible visualizar que la primera mitad del siglo XX fue un tiempo prolífero en la producción de trabajos sobre la infancia adolescencia y minoridad se desprenden diversos rasgos en estos documentos que dan cuenta de diferentes maneras de conceptualizar la infancia dichos rasgos se podrían agrupar entre lo angelical o puro lo salvaje o diabólico y el lugar futuro o lugar de promesas ingenuidad y creo que en esas características esos tres aspectos se define un poco esa tensión en que los discursos sobre las infancias de la época se dirigían ¿no? entonces sobre lo angelical sobre lo diabólico ¿no? sobre el menor que había que cuidar proteger y disciplinar y aislar muchas veces también y sobre el concepto también del futuro ciudadano ¿no? como desde un lugar más ingenuo así que bueno nada esa es mi lectura nada más gracias doctora Laura Osta y bueno como cierre una anotación lo mío son anotaciones pero duran menos de un minuto ¿eh? yo quiero presentar sí pero mi CV no está por acá no lo puse ¿viste? así que nadie tiene nada para leer miren miren mis anotaciones infancia niñez niña niño niña infancia minoridad adolescencia discursos y prácticas lo teórico y lo empírico multidimensionalidad complejidad transversalidad interdisciplinariedad en esta mesa hemos tenido un ejemplo de la función de investigación en la universidad con un producto concreto que conjuga todo esto y sumado a ello la interinstitucionalidad todos términos de los cuales todos los días nos hablan todo esto pero que no aparecen acá en los hechos acá lo tenemos muchas gracias por su presencia gracias